El Museo Chivas atesora más de un siglo de éxitos conseguidos por el rebaño sagrado a lo largo de su historia en el fútbol mexicano. El proyecto nace ante la importancia de contar con un espacio donde la gente pudiera ver todos los trofeos de uno de los equipos más populares del balompié nacional. En él se pueden apreciar y disfrutar más de 200 piezas exhibidas como playeras, balones, zapatos, trofeos, fotografías y ropa deportiva desde 1908 a la actualidad. Las exposiciones temporales se cambian cada año para que la gente pueda conocer más a fondo algunas de las grandes figuras de la historia de este equipo mexicano. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Guadalajara, Notimex.